Mauricio Muñoz, integrante de la Organización Juvenil Territorial, asegura que hay un gran interés por parte de los jóvenes de reintegrarse a las diferentes estructuras de oposición. Están muy interesados en querer prepararse para una preparación cívica no violenta, para lo que se tenga que venir en el proceso y mantener la resistencia viva. Y lo otro es que hay mucha apertura con el tema de la coalición, hay una madurez bien grande por parte de los jóvenes en la aceptación que se requieren todos los actores de la sociedad civil posible para que podamos lograr el cambio y salir de la sociedad civil. El régimen que nos está ahorita asediando brutalmente. Los jóvenes se encuentran retomando los espacios políticos a pesar de la desmoralización por las detenciones y hostigamiento con el cual tienen que convivir, dijo Mauricio Muñoz. Hubo una preocupación después de lo que pasó en la Divina Misericordia y los arrestos que se han estado dando, los chicos se han vendido desmoralizando. La dictadura se enfocó en la represión a todos los jóvenes, en quererlos desarticular, en quererlos sacar, porque sabemos que es una de las fuerzas que mantienen viva esta lucha. En esos procesos también hubo un poco de fractura en los procesos que estábamos organizados porque otros se fueron al exilio, otros nos quedamos acá, hubo una desconexión. Pero hoy en día ya estamos retomando todos los espacios políticos y estamos planteando nuestras demandas en la mesa y que la resistencia la vamos a mantener viva. Las demandas, por lo menos con los estudiantiles, que son autonomía universitaria, la reforma de la ley de la juventud, la ley del primer empleo, entre otras que se tienen que venir, que son las demandas que venimos pidiendo y estamos exigiendo un espacio político para poder llevar nuestras demandas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.